Ya no estés triste. Bueno, bueno, me tengo que ir. Si me necesitan ya saben en dónde encontrarme. ¡En el sabor, no, Dino! ¡Hasta la vista, amigos! ¡Hasta la vista, baby! Dino, Dino, ya no, Dino. Soy amigo de los niños, a probar el frijolador. ¡Nos vemos al rato! Ay, chiquillo, ¿verdad que sí me quieres mucho? Sí, tantito nomás. ¡Qué grosero! ¡Tanonino presentó Dino Cápsulas! A ver, vengan para acá, ven para acá, Miguelita. Ya le dijiste, Beto, algo, ¿verdad? ¡Claro que no! Mira, más vale que me digas la verdad, porque el Beto na pregunte y pregunte algo que él ni siquiera sabe. Ay, creo que no. Si está preguntando es porque sabe. Tú le dijiste algo, ¿verdad? Claro que yo no le dije nada. Sí, mira, si me dices que sí, no va a haber problema. Nada más quiero saber si él ya sabe que hay otro regalo. Claro que no, Feli, claro que yo no... Miguelita, dime la verdad. Sí, compi, claro. ¿Qué? De la verdad. Sí, yo te presto, yo te presto el juego de... Pues no sé, todavía no sé qué juego venga, pero... Pero... ¿Ves que sí sabe que hay un juego? ¡Présame tú el del puto! ¡Eres una chismosa! ¡Ay, Feli! ¡Beto, cuélgale! Bueno, este, te voy... Tengo que colgar porque Excelsa, pues ya me está molestando. Excelsa, mira, mira. Ahí te va. Ya sé que ya sabes que hay otro regalo. ¿Y qué? Es un videojuego. ¿Y qué? Yo quiero el videojuego mejor para jugar a los juegos de Toy Story. ¡Ay, ay, ay, Toy Story! No, porque yo voy a jugar al puto, ¿eh? Pero es que yo quiero jugar al videojuego con los controles. No, yo voy a jugar. A mí, Beni, a mí, a mí, por favor. Permítanme tantito, voy por el jueguito. Me lo va a dar a mí, Gorupón, me lo va a dar a mí. Creo que no me lo van a dar a mí. No me estoy pegando. No, mule, hueco, cabello. ¡Ey, ey, ey! ¡Alto! ¡Étale, Gorupón! ¡Alto! Me lo van a dar a mí. ¡Alto! Miren, si va a volver a pasar lo mismo. Como con la bicicleta, mejor lo tiro a la basura. ¡Ay, Miu! ¡No, me lo arrebate! ¡Ay, Miu! ¡Ay, Miu! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, Gorupón! ¡Suéltelo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ya! ¡Suéltelo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Portugol, Gorupón! Miren, se van a quedar sin videojuego y sin bici. ¡Ay, Nene, yo quiero videojuego! ¡Alto, jovencitos! ¡No me empujes, Beto! ¡Cálmate! 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 ¡Mira! La verdad es que la bicicleta es del tamaño de Pepo. La bicicleta, pues, a ti no te queda. Y Pepo, pues, todavía ni les sabe el videojuego. ¡Espérate! ¡Sí! Escoge, bicicleta o juego. Los dos. Bueno, la bici. Bueno, váyase por su bici. Bueno. ¿Tú renuncias a la bicicleta? No, pues, ¿ya qué? ¿No me dejas otra? No, bueno, pues. ¡Oh, oh, oh! ¿Pudiste haber escogido la bici? No, pero, ay, la bici está ahí bien fea, mira. Ahorita que venga toda ridícula. Bueno. ¿Qué comparas a este videojuego? Pues, cualquiera. Mira, chiquillo, mírala, viene, viene. Órale, chiquillo, cuidado. Al rato lo llevas a pasear, Beli, y luego que te diga, mira, mira, Beli, Beli, sin manos, sin manos. Y luego, mira, Beli, Beli, sin ver, sin ver. Y luego, mira, Beli, sin pies. Y luego lo llevas a la indepe para que te digan, mira, mira, Beli, sin bici. ¡Oh, oh, oh! ¡No se lo eres, Beto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, pues, aquí está la caja. Toda tuya. ¡No, hombre, Beli, qué barba! Nada más recuerda un dicho. El león no es como lo pintan. No, pues. No me importa. El león puede ser tigre o lo que sea. Pero yo tengo mi videojuego. Mira, Pepo. El mío cuesta más caro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué menos, qué menos, qué menos! ¡Nino, nino! ¡Nino, nino! ¡No era nada! ¡Depito! ¡Para que estudies antes de que lo tengas! ¡Con razón! La velita dijo que leonos como lo pintan. ¡Aléjate de mí! ¡Eh, niñita! ¡Eh, niñita! ¡Pero no importa, Beto! ¡Puedes jugar con la caja de cartón! ¡Nino, nino! ¡Nino, nino! ¡No era nada! A ver, de verdad, de perdido me queda eso. ¿Se ven? ¿Cómo que está media... ya media arrugada y viejita, no? Sí, Beto, para que la guardes que no se te maltrate tu playera. ¡Mino, ya me voy a subir la mini, así que sí sirve! ¡Ya no se están riendo! Beto, Beto, es que... ¡Es que hasta da risa! ¡Mira, Beto! ¡Mira, Beto! ¡Con bici, con bici! ¡Mira, Beto! ¡Mira, Beto! ¡Cinebox! ¡Cinebox! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Le gustó su regalito! ¡No me hable! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Beto, que te sirva de experiencia! Amiguitos, si tiene un hermano, hay que compartir. Los juguetes son para todos. Y acuérdense que hay que respetarse nada de golpes, nada de violencia. Son hermanos y son para toda la vida. Beto, siento mucho haberte decepcionado con el regalo. ¿Qué conste? Que a un principio yo ya sabía lo que había adentro. Pero solamente quería saber qué tanta confianza podía tener en Miguelita. Y ya veo que nada. ¡Qué conste! ¡Qué conste! Que yo nada más di que lo que tú me dijiste, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chismosa! Lo siento, baby. Tendrás que hacer méritos con Santa Claus. A ver si te trae uno este año. Si no, pues, sé cuando tengas 18 o 20. Adivina, adivinador. El comienzo de estas palabras siempre lleva mayúsculas. Y cada una de nosotros usamos...